El emprendedor, el salvador, el hombre que todo lo hace bien y que arregla todo con su mera presencia, ese es David Collado. David Collado, el ministro de turismo, estuvo en el fin de semana en actividades proselitistas y desde sus cuentas en las redes sociales, pues mostró su apoyo a Carolina Mejía. Un apoyo que me parece muy extraño, porque en su misma cuenta tú lo ves, un videíto donde está como en una caravana, se salta a un techo de vehículo, ayudado, espérate, se ve a Carolina ahí, se tiran una foto junto, un videíto en la foto, y después se devuelve otra vez. Está raro ese apoyo tan militante, simbólicamente quiero decir, puede que el apoye, yo no sé. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir? Sencillamente, David Collado tiene la constante de que una vez él anuncia su entrada al apoyo de una campaña, cuando él apoya militantemente una campaña, se siente y va a ganar. Entró Dios. Ocurrió así en el año 2020. Recuerden que él tardó mucho tiempo para entrar a apoyar a Luis Sabinader. En los albores del cierre por la pandemia, donde él hace un discurso, recuerda, ¿no? Televisado, en cadena, cadena nacional, donde él decía que él no tenía ningún tipo de aspiración presidencial, porque se estaba hablando de que había una fórmula de que él iba a coger para País Posible, iba por País Posible, se iba a postular, iba a ser candidato presidencial por ahí, y que de alguna manera estaba fondeado, por los de siempre, ¿no? Por los bichinis, pero de alguna manera estaba apoyado, además, por el mismo gobierno en ese entonces de Danilo Medina. Había como un acuerdo tácito, implícito más bien, más que oficial. Entonces, ahora David Collado dice, bueno, yo apoyo a Carolina Mejía, y Carolina Mejía va a ganar porque yo la estoy apoyando. Y siento que con ese video, ese corte que vemos, donde se junta con ellos un ratico, se tiran fotos, ta, 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 y me devuelvo para mi lugar, junto como siempre, pero no revolucionado. Mantengo mi distancia de ti. Yo creo que eso él se empeña en demostrarlo, se empeña en manifestarlo. Oye, como yo lo veo. Oye, como yo lo veo. Para mí, él está actuando políticamente correcto, porque, y está dejando evidencia, ¿no? El hecho de venir y levantarse la mano junto y hacer un video y publicarlo en sus redes, es como dejar evidencias contundentes de que él le está apoyando para que, cuando ella pierda, no voy a decir que perdió porque él no la apoyó. No es de perder, me refiero, evidentemente. Porque no hay que ser un genio, ni un ducho de la política, ni un politólogo excepcional, para tú darte cuenta y saber que a David Cullado le conviene que Carolina pierda. Y no solamente que le conviene, sino también el hecho de que, fíjate, como tú bien dices, que él se involucra al final. Con Carolina también se involucró en su momento, no fue desde un principio, sino también en la parte final. Como para dejar el mensaje claro a la población, mira, ella está ganando, yo la estoy apoyando, eso soy yo, su victoria, para que tú veas lo relevante que soy. Inclusive, antes de apoyarla, él primero mostró músculo. Como que dice, mira mi valor, antes de, yo voy a decir que te apoyo para que tú sepas qué es lo que yo soy. Y Cullado, que tenía tiempo, que no pasaba por la capital, como ministro de turismo, realizó una actividad grandísima. Y su estructura se mantiene aquí a través de Arribaldías, que es su emisario, su asistente, su colega, su mano derecha. Y Arribaldías ha mantenido la estructura. Tanto así, tanto así, que él en su momento, inclusive, intentó aspirar a la senadora de alcalde. Porque la estructura era de la capital. Por si acaso, por si acaso. Claro. Entonces. Es verdad, tenía unas vallas donde no anunciaba nada, señor Arribaldías, con la gente, qué sé yo cuánto, pero no se sabe para qué. Un pana que es diputado. Igualito lo dice. Era una proyección de la capital completa. Igualito que Omar Alpinada hace un tiempo. Sí. Entonces, el hecho de que ahora David venga primero y haga un evento grandilocuente de Navidad, con la gente con David, era para que se vean los músculos de David aquí en la capital. Y ahora, él está haciendo este apoyo público, dejando evidencias tácitas, ¿verdad? Para que, de perder Carolina, no se le pegue a él que no fue por su apoyo. Porque si bien es cierto, a él le conviene que Carolina pierda para su proyecto presidencial. No menos cierto es que si esa base dirigencial del PRM le echa la culpa a él, lo ve como traidor y por eso Carolina pierde, eso iría como un boomerang en detrimento de sus operaciones. Tú sabes que lo peor que le puede pasar a un político es ser tildado de traidor dentro de su organización. Entonces, él está siendo estratégicamente correcto. Bueno, yo vengo y le presento mi apoyo públicamente, me tiro fotos apoyándola, hago mi video de que la apoyo, digo que la apoyo, me mando a que la apoyo, pero por detrás. Ustedes saben cómo funciona el tema de poder. Y yo digo esto porque, miren, ahí yo veo dos errores y uno, por ejemplo, errores no, sino evidencia de lo que estoy diciendo. Una de ellas es la participación del propio Yayo, Sanz lo mató. Yayo es un activista importante político del PRM y un funcionario. Y sabe que él tiene incidencia en la capital. Él en su momento quiso apirar al senador. Y él estuvo ahí. Entonces, lo que yo percibo de ahí es que Yayo fue el artífice de eso. Que Yayo cabildió eso. Que Yayo presionó de alguna manera. O le insistió, David, tú tienes que salir, tú tienes que salir, tú tienes que salir. Y lo convenció. Ya sea con estrategia de decirle, bueno, si a ti te conviene que ella pierda, no te conviene que se te pegue la pérdida de ella. Aunque sea por ti y por tu conveniencia, como candidato presidencial en el 28, tú tienes que salir con Carolina ahora. ¿Me entiendes? O sea, y para mí eso es lo que motiva a Collado a salir con Carolina. Más que propiamente el hecho de que él quiera apoyarla para que ella gane. ¿No es esto? ¿Me entiendes? Entonces, él está en esa encrucijada. Vamos a ver, vamos a ver, porque la última encuesta que ha salido, por ejemplo, municipal, fíjate cómo sospechosamente ninguna de las encuestadoras ha hecho mediciones municipales. Estamos un mes. Todavía ha visto Galo, ninguna encuestadora de prestigio, hablando de encuestas municipales. Son pocas, ni redeligen ninguna. Todos se centran en la presidencial y aparecen encuestas que, esta hizo una encuesta en la capital, esta hizo una encuesta en tal sitio. Entonces, la última encuesta más reciente que se hizo de una encuestadora en la capital muestra un empate técnico entre Carolina y Domingo Contreras. Y un empate técnico entre una funcionaria que se redige y un aspirante de la oposición deja implícita debilidad de la funcionaria. ¿Repite la encuestadora? Un empate técnico. No, es la marca de la empresa. No lo he dicho el nombre, voy a buscártelo. Bueno. Voy a buscártelo. Pero, lo que quiero dejar claro es, Carolina, lo voy a buscar. Carolina está empatada con Domingo Contreras por el que se vaya despidiendo de su alcaldía, que vaya haciendo la reunión de despedida ya. Porque, bueno, terminaste Mario. Sí, no. Te voy a dar el nombre de la encuestadora, CISGLO, la encuestadora. Sistema Global del CISGLO de SRL. Es la firma encuestadora que dio un empate técnico. Le dio, por ejemplo, a Carolina, 43.8 para ser específico. Y a Domingo Contreras, 42.2. Eso, una diferencia de un menos de dos puntos, es un empate técnico con el margen de error de tres puntos. O sea, que están ahí caco con caco. Entonces, eso demuestra una debilidad de la candidata a la reelección. No, porque lo que se está cuestionando aquí es que la mitad de la población electoral desconoce o, propositivamente, reconoce falencias en la gestión gubernamental, en la gestión municipal de Carolina. Y eso empodera a Domingo Contreras, que es el candidato que viene a ostentar la posición de ella. ¿Qué pasa? Aquí, el nicho de trabajo de ambos, para cerrar, dice SISGLO, es que todavía hay un 12% del electorado en esa encuesta que está indeciso. 42, 43, el empate técnico. Pero que eso en el total de lo que dijeron que iban a votar. Ahora, que hay un 12% que no se inclina por uno ni por el otro, que todavía falta por convencer en este mes. Y esto podría marcar la diferencia de aquí al 18 de febrero, que son las elecciones municipales. Y esto es, y brevemente, antes de la palabra tuya, Maracayo, si yo fuera Carolina me preocupara. Porque de lo que se está hablando en los medios de comunicación, y mira que lo estamos haciendo en La Quinta Pata, de lo más importante que ocurrió en su caravana, en su vaina, en su actividad, es que David Collado la está apoyando. Eso es lo que se ha destacado. Tú estás entiendo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Eso es lo más importante de lo que pasó en los caravaneos de ella. En lo que ha hecho en los últimos días, lo más importante que le ha pasado es que David Collado la está apoyando. Y eso me parece que es una muestra de debilidad como candidata en sí, y retrotrae incluso al año 2020, donde igualmente era crucial el apoyo de David Collado. Incluso ella en su oferta de campaña decía que yo voy a mantener el mismo esquema de David Collado, la misma inercia, la misma transparencia, la misma vaina, 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 vaina. También le está dando insumos. Mira, vamos, estamos trabajando para el hombre también. No, no, porque ese es el enfoque que tengo. El enfoque, lo que no quería era alargarlo aquí, pero el enfoque que yo le doy a eso es, lo que ahora lo voy a decir es, que Carolina ha cometido el error, porque en la primera instancia de su primera candidatura, cuando David la carga, que él es el alcalde, independientemente de que él tuvo que cargarla, tú no puedes vender eso como la vida de Carolina porque ya David era alcalde, tenía esa ventaja. Ahora, un periodo después se supone que Carolina debe tener la potestad de ya ganar sin la necesidad de David. Para mí es un error estratégico de ella involucrar a David en una caravana. Para mí. Porque lo que demuestra es que ella no tiene la capacidad de ganar una alcaldía, mucho menos de ganar la presidencia. Entonces, es una debilidad tácita el hecho de que ella tenga que rogar la participación de David. Porque yo te puedo comprender que tú trabajes para bloquear que David te ataque. ¿Verdad? Para tenerlo como enemigo. O sea, neutralízamelo. Yo no te quiero como aliado, pero tampoco te quiero como enemigo. No necesito que me apoye, ¿verdad? Pero no me vaya en contra. O sea, el hecho de que como por encima de eso le exija, se force, haya un forcejeo, una intención, un cabildeo para que David se integre en la campaña, lo que muestra es una total debilidad de Carolina. En el punto crítico donde ella se supone que debe estar mejor. Un periodo como alcaldesa. Ella tiene una gestión detrás. Tiene un presupuesto detrás. Se supone que no debe necesitar a David. Si David tiene que volver a cargar la hora, cuatro años después, entonces, ¿cuál es la paranoia tiene? Ninguno. Hay mucha paranoia con este asunto de Carolina Mejía en la alcaldía, dentro del PRM. Mucha paranoia. Y recuerden ustedes lo que le pasó a Farid Raful. Todo lo que los medios alternativos iniciaron desvelando lo que pasaba a lo interno con Farid Raful, que el presidente Luis Abinader no la quería allí. Y al final pasó lo que nadie daba crédito con Farid Raful. Los medios alternativos hemos estado dando la información de todo el conflicto interno que está pasando con Carolina Mejía, con Hipólito Mejía, y con el presidente Luis Abinader. Esa guerra fría que tienen estos estos tipos. Y que mucha gente dice, no, míralo ahí, David Collado la apoyó, le alzó la mano. Es mentira, señores. No crean nada de eso. Es mentira. David Collado va a traicionar a Carolina Mejía. Y Luis Abinader lo sabe. Y Luis Abinader lo sabe. El problema es que tienen que allantar a Hipólito Mejía, que es un zorro viejo en la política y que estoy totalmente seguro que sabe mucho más que ellos, que Abinader y que Collado. Lo sabe. El presidente Luis Abinader y Luis Collado para... David Collado. Y David Collado para allantar un poco a Hipólito Mejía, que está descontento y lo ha hecho saber. Y recuerden que Hipólito Mejía tiene la mitad del PRM en sus manos y cuidado, y cuidado. Que con eso le puede hacer cualquier cosa a Luis Abinader de no cumplir su palabra. Entonces, Luis Abinader, ¿qué le dice a David Collado? Bueno, mira, tenemos que allantar a Hipólito Mejía. Ya Luis Abinader había conformado un frente, dos frentes había conformado. Con Hipólito Mejía, evidentemente, Hipólito Mejía ha conformado el frente para apoyar en las municipales, para apoyar específicamente a su hija. Le había pedido a Luis Abinader que conformaran otro frente con un agente de él, con un agente de Abinader. ¿Cuál era esa gente? Raquel Peña. Entonces, ahí teníamos dos frentes para tratar de proteger a Carolina Mejía. Pero, Abinader le dice a Collado, el hombre está inquieto. Tengo que crear otro frente. Y habla con David Collado para que él forme el tercer frente en apoyo a la candidatura de Carolina Mejía. Esto lo dice el mismo Collado en declaraciones. El presidente Abinader me pidió que formara el tercer frente. Los otros dos frentes, ya dijimos, Raquel Peña, mujer de Luis Abinader y Hipólito Mejía, padre de Carolina Mejía. Esto es un agente que le están haciendo a Hipólito Mejía. Y no, eso, ese símbolo de él levantándole la mano, señores, es un acto de Judas. Recuerden el beso en la boca. Fue en la boca, ¿verdad? De Margarita Cedeño a sí mismo en una capota de un vehículo a Leonel Fernández. O sea, recuerden eso, no se vayan a olvidar. Todo esto es mentira. Todo esto es mentira. A Abinader que le conviene en extremo esa división de Collado y de Carolina porque Collado tiene aspiraciones presidenciales para el 28 y Carolina también. Le conviene a Abinader que se maten entre ellos, que se traicionen entre ellos dos. ¿Por qué? Porque Abinader también está pensando a qué del fin va a poner en el 28 si es que, y esto no lo dudo, promueva una reforma constitucional que lo hemos visto aquí toda la vida para él para él volver otra vez. Entonces, no crean esas imágenes de David Collado alzándole la mano y si Mario leyó la encuesta de que hay prácticamente un empate y lo que dice Edwin de que Carolina necesita que Collado le levante la mano, entonces la cosa está fea, señores. La cosa está fea porque recuerden ustedes que Abinader vendió la senaduría del PRM, la vendió, fortaleció a Omar y ese fortalecimiento de Omar muy bien pudiera estar ayudando a Domingo Contreras en esa inercia, en esa ola de Omar fortalecido, fortalecido, evidentemente por una inercia del PRM en ese sentido. O sea, le dejó la plaza a Omar, se la dejó ahí. Aquí la cosa no está más complicada sencillamente porque Domingo Contreras no tiene un espíritu como combativo. Si él tuviera un doma de combate, si él tuviera un doma de combate, si él tuviera un poco más de, se viera más decisivo, o sea, más definido, más decidido a combatir a nivel dialéctico, yo creo que él tuviera todavía muchísimas más posibilidades. Mira, otro detalle para que vean que es mentira de David Collado. En plena declaración donde le preguntan directamente ¿usted va a apoyar o no a Carolina Mejía? Cuando él dice no, el presidente Luis Aminader me dijo que yo tengo que cabezar un frente y yo soy un tipo leal a mi partido. Ahí mismo, sin nadie preguntarle, le dice, dice él, y yo en mis fusiones me he caracterizado por ser un tipo transparente, fíjense, yo no tengo a ningún miembro de mi familia en el tren gubernamental. Amigo, era necesario eso. ¿Por qué? ¿Cuántas familias tiene Carolina en el tren gubernamental? Tiene familia en el tren gubernamental. El propio Luis Aminader tiene familia hasta en España. La propia Carolina Mejía inició su carrera en el gobierno siendo hija de un presidente y David Collado se despacha con eso. Yo no tengo ningún familiar dentro del tren gubernamental. Recuerden, días atrás lo que había dicho de yo no contrato influencers, cuando la reina de los influencers es Carolina Mejía. La mamá de los influencers. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo minuto a minuto.